¡Suscríbete al canal! Un poquito no solo de las recetas sino también de dónde vienen, cuáles son las diferentes influencias culturales que han tenido estas recetas o cómo han cambiado a lo largo del tiempo. Empezaremos con algunos platos fríos, pasaremos a ver un poquito también de las papas, algunas salsas y terminaremos con algunos platos calientes.